De las maizenas, maizena, te manchaste. ¿Sos de mancharte mucho la ropa y eso, no? No, saltó un charro. Las cosas que uno se entera, ¿no? Mirá lo que tiene Catita ahí atrás, que está preparando. ¿Qué está preparando, Catita? Ya tenemos pronto, es un postre que no puede ser más rápido, express. Viste, vos tenés poco tiempo y poca cosa en la heladera, bueno. Y siguiendo con la línea del almuerzo, ¿no? Sano, sin azúcar, bajo en grasa, con frutas. Así que bueno, preparamos unas copitas que tienen queso crema, que va a ser las veces de Santillí, pero que si lo endulzamos con el edulcorante, la rompe. Unas galletitas sin azúcar, aptas para diabéticos, si tienen harina, pero no tienen azúcar. Y unos duranos, hoy como todavía no estamos en temporada de duranos, usamos unos duranos en almíbar, bajos en calorías también. Y ahí, capita, 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 para acá palo. Buenísimo. Todas las recetas, todas, absolutamente, están en la página. Ah, verdad. Así es, todas las redes. ¿No viste el licuado ese? Qué bueno. Esto es tremendo. La mañana es otro, chicos. Es otro, es otro. ¿Y este qué tiene? No paramos. Este tiene pepino, manzana verde, menta, jugo de naranja y espinaca. Wow. Sin banana, viste. Sin nada de azúcar, nada. Es como más líquido, ¿verdad? Es espectacular. ¿Sos de hacerte licuados así? No. Ya me pidió la receta igual, pero me pediste la receta acá palo. ¿Por qué pedí? No, no, pero vas a hacer. Claro, claro. A partir de ahora, claro. Claro. ¿Por qué pedí? Fácil. Va a ser, boludo. Está bien, está bien. Me encanta porque las cosas que uno se entera. Lu fue, jugó al básquetbol. ¿Fue el niño? ¿En serio? Jugué dos minutos. Bueno, no importa. No, lo que pasa es que mi familia es re básquetbolera de Capurro, Estocolmo, del barrio. Y me llevaba acompañando a mi hermano, claro, la altura de este ser humano. Me metieron para dentro de la cancha. Me dieron tres guantazos y no fue más. ¿En serio? Sí. Con mesa nueve, me acuerdo. Un cuadro de barrio. Pero amo el básquetbol. Me parece un deporte maravilloso. ¿Cómo está el básquetbol femenino? Cuando tengas hijos vamos a hablar. Porque seguramente de las mujeres grandes, hijos grandes. ¿Sí? ¿Puedo decir que puede ser el sueño ese de Papá Noel? Es como dice Darwin. Yo hace rato que lo vengo diciendo. Hay que ir a buscar a Serbia, a Lituania, a traer unas cuantas palabras. ¿Y el básquetbol femenino acá? ¿Cómo está? Bueno, tiene un resurgimiento muy importante. Hay varios entrenadores que han tenido y lo de Cabeza Cerdio que arrancó con esto de los proyectos formativos en las selecciones. Ahora está el gallego. Hay montones de chicos de Victoria Pereira que también está trabajando dentro del grupo de entrenadores de la selección nacional. Yo lo veo día a día. Yo trabajo en Bohemio como en el club y veo todo el tiempo y yo le digo, tengo las más feas de todo el femenino. Preciosa la que tiene. Pero en realidad vos ves que hay muchas más ganas de jugar y algo particular, ¿no? Se mezclan, juegan entre ellos. Y a mí me parece que en cualquier proyecto serio deportivo, a esta altura de la vida, no vamos a estar diciendo que esto es para varones y esto es para nenas. Por favor, hay que desarrollarlo y tratar de jugarlo y tratar de que haya cada vez más dinámica en ese sentido. Tuviste un pasaje por la televisión. Sí, tuviste como dos años y pico en esta boca. Acá sí, en este canal sí. ¿Qué te dejó? ¿Qué sentimiento hay? Obviamente que llegó un momento y dije, pa, ¿qué soy opinólogo? Eso es un parte de mis cuestionamientos de la vida, ¿no? Me paso preguntando para dónde voy. Miro más para adelante que para atrás. Pero en realidad me dejó muchas cosas. En realidad yo no soy una persona de medios. Me había tocado trabajar en TV Ciudad con el profe Imario. Un programa que se llamaba Línea de Tres. Que estaba, la verdad, estaba más en mis ancha porque era un programa de opinión deportiva. Claro. En llegar a la televisión a un programa en el cual es un programa de debate, en el cual hay que... Hay que jugársela aparte con los... Yo que sabía temas un día, hablar de glaucoma de ojo y yo... Te planteaba el desafío de de repente tener que leer algo y decir lo que uno le tocaba decir. Claro. Pero en realidad es toda una experiencia. Te das cuenta de que el deporte te abre puertas. Porque, a ver, si me senté en un panel de debate de televisión de temas desde políticos hasta de visión de la vida, es porque el deporte me puso ahí. Claro. Y la verdad que era todo un desafío. Y yo, por lo general, los desafíos no los tomo solamente personal. Era un desafío de que el que estuviera mirando se diera cuenta que era un deportista el que estaba hablando. Entonces yo no estaba hablando solo por Marcelo Capal. Claro. Con la responsabilidad. ¿Qué es eso? Y porque, viste, que muchas veces al deportista se lo cuestiona como que es el... Que lo único que sabe hacer en la vida es picar, pasar, tirar o saltar. O hacer un golo y que después no se... Creo que el día después de un deportista es toda una situación. Es una situación traumática, de verdad. Porque, digo, deportista, jugador o lo que fuera, no dejas de serlo. Vas a hacerlo toda tu vida. Pero el problema es que hay que reinventarse después. ¿Verdad? A ver, ¿qué soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y no es una cuestión de dinero. Bueno, por más que tengas, no tengas, es una cuestión de que... Porque hasta ahora lo que logramos hacer es, por lo menos hablo en lo personal, ¿no? Vivir de lo que más me gustó todo el tiempo. O sea, vivir del deporte, vivir de lo que a uno le gusta y de lo que siente como pasión, este, en algún lugar es fácil. Más allá de que es bastante complejo. Pero después, el día después, sí, loco, ¿qué hago con todo esto? Pero eso es importante el estudio también, paralelo a lo que es el deporte. Sí, obviamente, obviamente. Obviamente que la capacidad de poder estudiar. Yo seguí estudiando. Hace poco terminé un curso ahí en el CLAE, de gestión deportiva. Me recibí como entrenador. Eso es un hábito que es difícil de... Pero hoy día, muchas veces cuando uno dice, vos tenés que seguir estudiando. Opa. Hoy día el deporte... Yo digo, opa en el sentido de que no es pura y exclusivamente responsabilidad el que tiene que permanecer estudiando. Porque, a ver, yo veo los chicos que hoy entrenan y que el deporte empieza a comprar proyectos de vida a los 14, 15, cada vez más temprano, empiezan a tener... Yo veo hoy chiquilines de 15, 16 años que tienen carga de horario de entrenamiento muy importante. Y muchas veces el estudiar, y eso no va con pasado. Muchas veces hasta se pisan. Y bueno, y decirle, vos, loco, tenés que mantenerte estudiando. Es complejo. Domingo terminaste un partido a las 9 de la noche, al otro día hay clase y hay que estudiar. Hay estrés, porque no es... Ah, fui a jugar a la pelota. Lo que pasa es que muchas veces el deporte en Uruguay está relacionado al ocio. ¿No? Entonces, andás a jugar a la pelota. Y en realidad no es tan así. En realidad el deporte es otra cosa. Hoy forman valores, es una herramienta. No es un fin en sí mismo. Sabés que nosotros tenemos un momento en el programa que hacemos un brindis entre nosotros y también con nuestra audiencia. Entonces, vamos a ver cuáles son los videos que nos mandaron hoy. Compartirlos con todos ustedes. Porque siempre, en cada día, hay algo por qué brindar. Vamos a ver, Calú, qué nos pasó nuestra audiencia. Buenos días, desayunos. Somos la familia Olivera Pastorino. Y nosotros brindamos hoy con un mate por la llegada de Bautista, que nació el sábado a las 7 y 25 de la tarde. Salud. Hola, desayuno. Brindo por mi hija hermosa Oriana. Brindo por vos. Te amo, hija. Buenos días. Estamos acá con Clara y queremos brindar por la paz y armonía del mundo. Besos. Le mandamos saludos y nosotros los brindamos por nuestro aniversario de casados. Besos los miramos todos los días. Por el amor y por la vida. Salud. Brindo por que mamá se recibió de enfermera. ¡Precioso! Y de eso se trata. Veíamos gente brindando con un mate, brindando con un café, con una sopita, con lo que quieran. Y ahora brindamos nosotros. Y el primero que brindas sos vos. ¿Pero escuchar? No, primero sos vos. ¿Por qué? Por lo que vos quieras. Por lo que quieras. Yo brindo por la vida siempre. Por la vida, por intentar ser feliz día a día, tratar de que las cosas más difíciles parezcan fáciles. de hacerlas de esa manera. Pero hoy particularmente, me parece que capaz que, por la gente que está en México, con todo lo que pasó, me parece que hay que tirar una buena vibra desde acá, una buena fuerza. Están pasando cositas y es el momento de hacerse sentir un poquito. Capaz que nos unimos todos en este momento. Nos unimos todos. Creo que es el momento. Creo que sí. ¿Ustedes también? Sí, compañeros. Totalmente. Todos estábamos con lo mismo. Salud. A seguir adelante. Hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau. Brindo por la victoria, por el empate y por el...